Hola a todas las niñas y a todos los niños que están por allá del otro lado de la pantalla. Yo soy Jorge Salvaje, cuenta cuentos, me dedico a contar historias, libros, libros, álbumes, libros ilustrados con muñequitos y un montón de cosas más. Pero esta ocasión les quiero compartir este bello, bello, bello libro azul que entre sus páginas resguarda la historia de la recta y el punto. Un romance matemático. Así dice, así dice, un romance matemático. Está publicado en la colección Los Especiales de la Orilla del Viento, por supuesto, por el Fondo de Cultura Económica. Es una historia de Norton Juster y como seguramente ya pudieron observar, aquí en la portada viene Cupido que está presto a soltar su flechita, al primero, la primera que... Y a mí se me hace que este puntito ya cayó. Por eso no es casualidad que si abrimos el libro en la primera de sus guardas, lo vamos a ver que ya se echó a correr. Vean ustedes, desde acá, desde la guarda, salió, echó la mocha, pasó por encima de unos querubines que se quedaron así como decían, no, no, pobre puntito, no sabe que no va a poder escapar. Y acá, sí, yo, pero por más que corra y corra, o mejor dicho, que gire y gire, no va a evitar que contemos su historia. Y su historia comienza aquí, con una línea recta. Porque la línea recta tenía una vida disciplinada, tenía una vida ordenada. Ella era perfecta. Un día le pasó algo que le cambió todo. Algo terrible. Le pasó que se enamoró. ¡Ah! ¿En serio? Se enamoró. Se enamoró de... El punto. Del punto. Se enamoró del punto que era chiquito, redondo, y además era rojo. Se enamoró del punto. Pero para ella el punto no era chiquito y rojo, no. Para ella el punto era... Perfecto. Para ella el punto era... El principio y el fin de todo. Para ella el punto era... El centro del mundo. Y eso fue lo que le dijo. Pero cuando le compartió sus sentimientos, el punto la escuchó y... Se empezó a burlar de la línea recta. Le dijo... ¡Ay, na! O sea, ¿cómo crees que alguien como yo... Se va a fijar en alguien como tú? Que eres toda recta y aburrida. No. Yo necesito algo más divertido. Yo necesito a alguien como la línea curva. Porque la línea curva siempre está cambiando. Porque la línea curva es mucho más elocuente que tú. Porque la línea curva tiene buen humor. Porque la línea curva va y viene y se enreda y se desenreda. Y eso es lo que yo quiero. Y no a una cosa tiesa como tú. Se imaginan. En ese momento, la línea recta, al ver al punto, refiriendo a la línea curva. Y además, después de todas esas palabras que le había dicho, sintió que su corazón... Se hacía pedacitos. Y no fue todo. Todavía el punto le dijo... Eres aburrida. Cuando te desendereces, puedes buscarme. Yo, 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 yo tengo dignidad. Pensó la línea recta. Pero por dentro... Estaba hecha un mar de lágrimas porque ella quería el punto. No importaba que le hubiera dicho todas aquellas cosas. Ella lo quería demasiado. Y sus amigas la observaron como poco a poco fue haciéndose al margen de todo. Dejó de comer, dejó de dormir y empezó a verse temblorosa. Y sus amigas decían... Ay, manita, mira, hay muchos trazos rectos por allá en el mundo. Ve y consigue un trazo recto, una línea recta. Olvídate del punto. Pero la línea recta... Pensaba en el punto. Por donde quiera que ella lo viera, era perfecto. Desde arriba, desde medio, desde abajo. Siempre era tan redondo y tan bonito. Para ella el punto estaba en la cima del mundo. Era lo más importante. Tanto que se le había olvidado que ella también era importante. Se le había olvidado, por ejemplo, que ella era tan valiente como un equilibrista. Se le había olvidado que ella, por ejemplo, era necesaria para entender el norte y el sur. Se le había olvidado también que ella era disciplinada y que tenía la calidad ética para hacer cumplir la ley. Se le había olvidado, por ejemplo, que ella era tan culta y tan indispensable en el arte como la línea curva. Se le había olvidado que ella era fuerte, tan fuerte que numerosos atletas la utilizaban para medir su fuerza. Se le habían olvidado muchas cosas, pero un día las recordó. Y cuando la recordó, pensó, quizá no soy una línea curva. Ay, de nada sirve todo lo que soy si no soy una línea curva. Y entonces intentó parecerse a una línea curva. Se concentró, se concentró, se concentró, se concentró y logró doblarse un poquito. Un ángulo apareció en ella y luego se concentró y... Otro ángulo apareció en ella y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y poco a poco se dio cuenta que ella también era elocuente, que ella también era creativa. No necesitaba ser una línea curva para ser divertida y elocuente. Ella no era caos, pero también era atractiva y bella. Ella podía formar poliedros, trapezoides, triángulos cuadrados y un montón de figuras bellas. Además, ella también podía darle la vuelta a cualquier línea curva, sin dejar de ser una línea recta. Y no solo eso, ella era valiosa e importante. Se acercó hasta donde estaba el punto con la línea curva, Pero esta vez no se mostró como había sido antes, insegura, tímida. ¡No! Esta ocasión se mostró misteriosa. ¡Oh! Y el punto... ¡Oh! No hallaba... ...la forma de descifrarla. Esta vez se mostró inteligente, atrevida. ¡Bum! 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 El punto... ¡Oh! Estaba sorprendido, sobre todo porque también se mostró profunda. Se mostró compleja, se mostró culta. ¡Ah! Y lo más importante es que ella se mostró elocuente. Por supuesto que la línea curva estaba... ...un poco incómoda, pero ella siguió. No solamente se mostró elocuente, también se mostró versátil, enigmática y profundamente seductora. ¡Oh! ¡El punto estaba... ...un poco nervioso. No sabía qué decir. Se había quedado sin palabras. Solamente se reía así. ¡Ah! Pues sí, tenías razón. Sí eres bien divertida. Sí eres... 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 eres bien creativa. Eres... 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 Y con mucho egoísmo, sin importarle que ahí, frente a él, estuviera la línea curva, le dijo... Eres... eres... mucho más valiosa que esta línea curva. Eres... algo... que yo nunca había descubierto. Eres... 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 Y así, sintiéndose más importante que todos los que le rodeaban, que todas las que le rodeaban, dijo... Eres... digna... de mí. ¡Ah! ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el punto y la línea recta desde ese día vivieron felices para siempre? Puede ser... puede ser... puede ser razonable, puede ser que hayan tenido una vida feliz... Yo lo que creo es que la línea recta se dio cuenta que ella por sí misma era suficiente cosa, que ella por sí misma era suficientemente valiosa... Y... decidió... seguir su camino. Lástima... para el punto... que desde ese día... ¡Piu! Quedó enamorado... Y a mí... se me hace... que ahora se le ve... saltando... Saltando y saltando y saltando... Con... una flecha... Clavada... Esperando el momento en que la línea recta... Por fin... Le devuelva la mirada... Y colorín... colorado... La recta y el punto... Un romance matemático... ¡Piu! Se ha... Acabado.